Cuando uno ingresa a Maridaje, lo primero que se encuentra es al SENA y con una labor bien bonita, por eso me encuentro con el director del SENA Regional de Antioquia, John Jairo Gómez, ya 56 años lleva el SENA apoyando a los empresarios y hoy aquí vemos eso, como los instructores, los aprendices están con los empresarios y con los visitantes realmente a la feria, pues hablándoles un poco de lo que están haciendo desde el SENA, bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos participando en esta feria de Maridaje que congrega todo el sector gastronómico de la ciudad, nosotros tenemos muchos programas en este tema de gastronomía y de mesa y bar y en general de hotelería y turismo que pueden aportar mucho al desarrollo del sector turístico y gastronómico de la ciudad de Medellín. ¿Cómo es la participación este año del SENA? Bueno, aquí fundamentalmente tenemos a nuestros aprendices, ellos están dando a conocer todas las competencias que adquieren en nuestros cursos y aquí por ejemplo vemos una demostración de todo lo que ellos están preparando, le enseñan a la gente cómo se preparan las comidas de una manera rápida y práctica y de ahí la manera se están mostrando para una posible empleabilidad con todas las personas que están llegando a la feria. ¿Son entonces los egresados que están participando también aprendices? Aprendices activos y egresados que están al lado de sus instructores, por si en algún momento hay alguna falla pues el instructor lo corrija, están en un proceso de aprendizaje y estas ferias pues digamos que los fogean para estar en restaurantes de alta, digamos de alta gama. Qué bueno que nos cuente un poco sobre esa importancia de este tipo de formatos en los que ustedes están juntando también la oferta con la demanda y es esa posibilidad de ofrecer al sector empresarial, a los empresarios de la gastronomía a estas personas egresadas del SENA, ¿no? Sí, claro, nuestra directora Gina Parodi está muy empeñada en hacer alianzas para el trabajo, es decir, no vamos a seguir formando por formar, sino formando para el trabajo, esto quiere decir que nuestros egresados puedan crear una realidad posible de un empleo al egresar y no que simplemente vayan a colgar el diploma en la sala de la casa. En ese sentido entonces todos nuestros muchachos que estamos mostrando hoy están listos para que el sector gastronómico de la ciudad los emplee. Ya para finalizar cuéntenos un poco sobre ese desarrollo que vienen teniendo en la regional Antioquia y cómo actualmente son 15 sedes pero ya al año entrante si Dios quiere serán 17, ¿no? Sí, cómo no, en ese momento nosotros tenemos 15 sedes, 10 ubicadas en el área metropolitana y 5 en las subregiones, en Caucasia, Puerto de Río, apartados Santa Raya, Antioquia y Río Negro. Pero adicionalmente vamos a tener en la ciudad de Medellín, en el barrio Manrique, en el barrio El Pomar, el centro del deporte, especializado en deporte. Y en el municipio del Bagre, en asocio con la gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, vamos a tener el centro mineroambiental, especializado en minería del oro, para el bajo como Cauca, el Alto Nordeste, Antioqueño y el sur de Bolívar y de Córdoba. Allí vamos a especializar a nuestros jóvenes en minería del oro y en joyería. John Jairo Gómez, director del Sena Regional Antioquia, aquí en Negocios, en Telemedellín. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.